Hola, los saludo desde el consultorio de Alodoc, un espacio para que hablemos de medicina y esos temas legales que tanto inquietan a nuestros ciudadanos. Hoy estaremos hablando de hipertensión y de esa administración en propiedad horizontal. Bienvenidos. Y como les hablábamos hace poco, vamos a estar tocando el tema de la hipertensión y para eso hemos invitado a nuestro médico internista Cristiano Rego. Bienvenido a Alodoc. Bien puede, asienten en el sillón. Muchas gracias Julián, encantado con esta invitación. Bueno, contémosle a nuestros televidentes de qué se trata la hipertensión. Bueno, yo creo que podemos tener una explicación dirigida hacia ellos. Digamos que hay un efecto cardiovascular que se ejerce a través de los vasos del lecho arterial, que hace un efecto del etéreo, esa presión en las paredes, en los órganos que reciben este tipo de flujo sanguíneo. Digamos que entonces lo traducimos en cifras de presión, lo podemos traducir ese efecto de hemodinámico, ese efecto biofísico, lo traducimos en cifras de presión. Y lo podemos diagnosticar dependiendo del tipo de herramienta diagnóstica que tengamos, podemos diagnosticarlo según las cifras pues que podamos analizar en el momento pues dado en el consultorio, en un monitoreo ambulatorio, en diferentes escenarios. Doctor, ¿a quién afecta la hipertensión? Podemos decir que los menores, los adultos o solamente los adultos mayores sufren de eso. No, Julián, eso, la hipertensión es una enfermedad de todos. Sí hay una relación pues muy directa, digámoslo, en la edad, a pesar de que en el momento en que vamos volviéndonos adultos, mayores, envejeciendo, hay mayor incidencia de la aparición de hipertensión, pero cada vez es más común en nuestras consultas y en nuestra prevención primaria que tengamos gente más joven, mucho más joven con hipertensión. Entonces ya cada vez vemos adultos, el adulto joven de 30, 35 años, que ya es nuestro, digamos, trabajo hacer alguna investigación del por qué está este hipertenso a esta edad, pero cada vez es más común verlo, digamos, a la occidentalización de nuestro, de nuestros hábitos de vida, se ve cada vez más joven la hipertensión. Entonces, en general, es de todas las edades, de todas las edades vemos la hipertensión. Bueno, hablemos de cuáles son esos síntomas, porque yo creo que muchos televidentes pueden estar pensando, ¿será que yo estoy sufriendo de esto? Digamos que una condición que por norma es asintomática, tú puedes tener en la sala de espera, de las 30 personas a 40 que están en la sala de espera en un sitio de presión primaria, 15 que son hipertensos y no lo saben, porque estos síntomas como la cefalea o dolor de cabeza, digamos, en término más coloquial, el flushing o el enrojecimiento facial, el mareo, el tínitus, que es como ese sonidito en el oído, digamos que es la excepción a la regla, el hipertenso por general es asintomático, ya llega un momento en que la hipertensión lleva tanto tiempo ahí que la sintomatología pues obliga al paciente pues a consultar, pero no es inusual que en un chequeo básico le diga al paciente, mira, las cifras están altas, tenemos que hacer una investigación más allá acerca y se sorprende el paciente, no, pero es que yo estoy muy bien, yo vengo por otra cosa, yo vengo por un dolor u otro motivo de consulta, pero sí, se identifica el paciente que por regla casi siempre es asintomático. Doctor, o sea que uno puede pedirle a ese médico que le revise a uno la, como esa presión porque de pronto puede uno estar sufriendo, con qué periodicidad puede uno como hacerse ese chequeo. Claro, esas son las recomendaciones que siempre hacemos en prensión primaria, todo paciente debería tener, el paciente sin riesgo cardiovascular, o sea que no tenga riesgo de hipertensión, casi que una vez al año, debe tener una toma de presión arterial. Ya otra cosa diferente es el paciente que tiene riesgo cardiovascular, que tiene asociado ciertas condiciones que, que se suman a que tenga un poco más de, de probabilidad de aparición de hipertensión, que debe ser un poco más seguidos, entre seis, hasta incluso hasta tres meses en seguimiento, pero todos los, las personas debemos de tener alguna, chequeo de depresión arterial siquiera una vez al año. O sea que podemos hablar de cuáles son esas causas, también tiene que ver mucho con esos hábitos saludables que nosotros podamos tener. No, absolutamente, si bien no sabemos cuál es la causa tal de la hipertensión, con eso hemos perfectamente algunos hábitos de vida que, que están relacionados, lo tocamos ahorita, la edad es una de ellas, definitivamente a medida que crecemos, pues digamos que las, los vasos se van volviendo más rígidos, el efecto que hacen las hormonas en los vasos, pues no es tan efectivo, en fin, hay un montón de, de entidades fisiopatológicas. La obesidad y el sobrepeso, definitivamente las cascadas fisiopatológicas y la inflamación que causa la obesidad, genera pues el, el riesgo de hipertensión, el subir hiperglicemia, prediabetes o diabetes es otra condición, y bueno, lo que nos contaba el hábito de, 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 vida saludable, el alcoholismo, el tabaquismo, el sedentarismo, el no una alimentación adecuada, la ausencia del ejercicio, mira que es un conglomerado de cosas que van haciendo que un paciente tenga mayor riesgo, y si lo vamos sumando todos, si vamos sumando que nos vamos haciendo mayores, más sedentarios, nos alimentamos peor, tenemos hábitos no saludables, el tabaquismo, el alcoholismo, pues es mucho más incidente la aparición de hipertensión. Doctor, me voy a acercar al monitor para que hablemos de esas complicaciones que puede traer el no hacer, no, hacer un tratamiento adecuado, una neurisma, es decir, una protuberancia anómala en las paredes de la arteria que puede provocar quemazón, lo que causa un grave desangrado y en algunos casos la muerte. Sí, claro, eso es un evento, un evento muy desafortunado, una neurisma es, es, es casi, casi fatal, la hipertensión es una de las causas, una, una de las, de las, digamos, de estos, de estas condiciones en salud que te pueden llevar a la aparición, tiene muchas más cosas, la parte genética es importante, la hipertensión, claro, que, que, que indica y por eso, digamos, el papel nuestro es, es tener esa, esa, digamos, esa perfección, si me permiten la expresión, en cuanto a las cifras y el control de todo el riesgo cardiovascular. Hablamos de una insuficiencia renal. Esos son los órganos diana, esos son de los órganos importantes en hipertensión, esos son de los órganos que más se afectan a mediano y largo plazo y es lo que más, de, de los efectos que queremos en hipertensión. Si tenemos una, una, una hipertensión controlada, posiblemente, el, el, posiblemente no vamos a lograr que tengamos menos enfermedad renal crónica, menos pacientes que lleguen a diálisis, menos pacientes que tengan esas limitaciones en cuanto a la parte, en la parte renal. Hablamos también de accidente cardiovascular. Ese es otro, otro, otro de los órganos, digamos que lo podemos resumir en cerebro, colación, riñón, aunque casi que todos los órganos están comprometidos. El accidente cerebrovascular es una entidad que tiene un costo social, personal, médico muy alto por las secuelas, por las limitaciones, por, por cierto, por el deterioro cognitivo, por tantas cosas y la mortalidad pues alta que sigue teniendo. Entonces, estamos juntando muchas razones por la cual hipertensión es tan importante, saberla, diagnosticarla, tratarla, es sumamente importante en salud pública, Juliana. Vemos una acá muy alarmante y es la amputación, de pronto esta es cuando no estamos como con un diagnóstico a tiempo, cuando no hacemos como un tratamiento adecuado. Sí, digamos que hemos mejorado, claro, en salud hemos mejorado tanto que cada vez es un poco menos encontrar pues este tipo de situaciones, casi siempre relacionado a hipertensión y diabetes, que llevan pues a ese mal control y que el hecho vascular se comprometa tanto pues que la extremidad tenga que perderse, pero eso es una condición que ojalá nunca volvamos a experimentar y eso es lo que queremos llegar allá, que no haya esa pérdida funcional tan severa como una amputación. Y vamos con esta última complicación que tiene que ver con retinopatías hipertensivas en el ojo, lo que puede causar una sequera. Otra que es muy limitante, otra que complica mucho, que también es común en el hipertenso a largo plazo no controlado, entonces aquí hicimos un gran resumen en cuanto a la importancia de la hipertensión, estamos hablando de pacientes de diálisis, pacientes con accidente cardiovascular, el paciente que es de deterioro cognitivo, socialmente tan costoso, para la parte personal, amputaciones, es decir, es un tema que es de las principales enfermedades a nivel mundial y tiene un impacto sociodemográfico tan grande que lo hace de vital importancia en prevención primaria y secundaria, Juliana. Doctor, lo que insistimos nosotros acá en Alodoc es que es mejor prevenir, que cuando prevenimos podemos evitar estas complicaciones y estas consecuencias, ¿con qué frecuencia podemos controlar o podemos revisar esa presión? Bueno, digamos que la prevención es la palabra clave, es la palabra clave en esto, entonces si cogemos los factores de riesgo que son los posiblemente reversibles, porque no podemos reversar situaciones como la parte genética, si tú tienes pues tus familiares, cierto, eso no lo puedes reversar, si tienes la edad, obviamente, pero si podemos impactar esa prevención en cuanto a estilo de vida saludable, entonces eres obeso, eres sobrepeso, vamos a tener unos hábitos de vida saludable, sedentarismo, tienes sedentarismo, entonces busquemos el profesional que nos pueda indicar cómo va a ser, impactar esto, el cigarrillo, el alcoholismo, entonces prevención es absolutamente, entonces la invitación es que tengamos una toma de presión una vez al año, el que no tiene nada, el que tiene más riesgo, claro que tiene que estar más en prevención primaria y la invitación es a prevenir, a prevenir, el estilo de vida saludable impacta favorablemente la aparición y cuando ya tenemos la hipertensión como tal diagnosticada. Bueno, volvamos a la pantalla a ver esos factores de riesgo que también tenemos por analizar acá en nuestro programa, la edad, la hipertensión suele ser más común en personas mayores de 60 años, lo que hablábamos ahora, la presión puede incrementar de forma paulatina, ya que las arterias se vuelven más rígidas y estrechas debido a la formación de placa. Claro, dependiendo del análisis y digamos de la sociedad científica que queramos ser espejo de ellas, te hago un ejemplo, por ejemplo, después de una nueva clasificación que tuvo la sociedad americana de hipertensión, casi que la mitad de la población americana es hipertensa, después de los 60 años, entonces la edad es una relación muy directa, muy importante. ¿Qué tanto la etnia, algunos grupos étnicos son más propensos a sufrir esa hipertensión? Sí, sí, el afroamericano, el cierto, la persona de raza negra tiene un poco más de efecto en cuanto a la hipertensión. Usted ahora nos insistía mucho con ese tema de la obesidad y yo creo que aquí tiene mucha relación con esos buenos hábitos saludables, la obesidad o sobrepeso representan un factor de riesgo clave. Clave, así como lo determinan ustedes, Juliana, es clave en la aparición y estamos hablando de unas alteraciones fisiopatológicas, hormonales, de resistencia a la insulina, de resistencia vascular, no es nada diferente a la parte estética ni a parte como te ves, no, es lo que produce la obesidad, la inflamación que produce la obesidad y lo que genera en diabetes y hipertensión. Y continuamos con lo nocivo que puede ser el consumo de alcohol y tabaco, en grandes cantidades, de forma regular puede incrementar la presión arterial de una persona al igual que el tabaco. Sí, absolutamente, esto inflama la pared del vaso, esto hace, lo vuelve más rígido, lo vuelve menos, digamos que la respuesta a los neurotransmisores, a todo este montón de cosas, esto es nocivo, es inflamación y eso es un factor de riesgo muy importante que tenemos que evitar. Doctor, y el riesgo vitalicio, el mismo para hombres y mujeres, los hombres son más propensos a sufrirlo a una edad más temprana, la frecuencia suele ser superior en las mujeres mayores. Sí, digamos que puede haber una prevalencia un poquito mayor en el sexo masculino, pero después de que ya hay esa menopausia, que el estrógeno que protege a la mujer en la edad adulta desaparece, pues se va igualando mucho, pero las diferencias no son tantas, yo creo que el mensaje es que ambos géneros son igualmente impactados. Y tenemos este último factor de riesgo que tiene que ver con enfermedades de salud existentes, enfermedades cardiovasculares como la diabetes, la renal crónica y los niveles de colesterol elevados que pueden derivar en hipertensión, sobre todo cuando la gente envejece. Es muy difícil Juliana ver un paciente ya de 60 años hipertenso solamente, es muy complicado, o no complicado, es difícil verlo, casi siempre tienen alguna otra comorbilidad, o eres diabético, o eres dilipidémico, o tienes sobrepeso, o eres hipotiroideo, o sea, es muy difícil. Entonces esto hace al paciente un poco más complejo, digamos que la prevención primaria, ese nivel soporta la mayoría del paciente, pero cada vez que se va poniendo más complejo, pues claro, va necesitando un poco más de complejidad en la atención, pero es usual que el paciente mayor de 65 años ya esté tomando medicamentos, no solo para la hipertensión, sino para otras entidades que lo vuelven un poquito más complejo a manejar. Sin embargo, eso es una misma, digamos, bolsa metabólica, el hábito, estilo de vida, todo lo que hemos conversado a través de este espacio, hace, impacta también a la diabetes, a la hipertensión, a la dilipidemia, a todo. Entonces es muy importante todas las enfermedades concomitantes que tengamos igual control para ellas. Lo invito para que damos una pregunta de uno de nuestros televidentes muy relacionado con este tema de la hipertensión. Bueno, mi nombre es Mabel, mi pregunta para el doctor es, doctor, yo siempre me tomo una paciencia cuando tengo la presión alta, pero cuando la tengo normal no me la tomo, siempre me la tengo que tomar. Bueno, doctor, ¿qué tan responsables y rigurosos tenemos que ser con este tratamiento y con esos medicamentos que ustedes mismos le recetan a sus pacientes? No, es excelente el punto. Es muy común en nuestras consultas que el paciente nos está diciendo, yo no me tomé el medicamento esta mañana porque me tomé la presión y estaba buena, y lo mismo pasa el fin de semana, y lo mismo pasa... No, no, la recomendación es que tenemos que tener una adherencia absoluta al tratamiento que tu médico te ha indicado, porque estamos hablando ya de biodisponibilidades, de la fármaco, cinética, de lo que actúa, digámoslo directamente, el medicamento. Entonces, si tú obvias una dosis, si tú te estás, digamos, sí, no tomando la medicación de forma adecuada por unos días porque la cifra está normal, nos va a llevar a variabilidad que también impacta en el daño de órgano blanco. Y digamos que el efecto del medicamento es ese, tener la presión controlada. Entonces, si yo me estoy tomando la presión y está controlada, posiblemente es por el medicamento sumado a todo esto, a todo este estilo de vida saludable. Podemos hacerlo en consulta, lo hacemos, cuando el paciente es recientemente diagnosticado y que ya se impacte, que se preocupa por su salud, digamos que entonces ya deja el tabaquismo, el alcoholismo, empieza a hacer mejor su estilo de vida. Entonces, puede que las dosis iniciales que podemos empezar en el paciente, pues podamos reducirlas en el tiempo, pero yo creo que bajo supervisión médica, no de forma autónoma porque de pronto no estamos haciendo de la forma adecuada. Bueno, doctor, muchísimas gracias por recibir nuestra invitación y por esos consejos tan prácticos para nuestros televidentes. Los invitamos a un pequeño corte de mensajes institucionales y ya regresamos con la sección de la parte legal con nuestro doctor Hernando Elín. Estás viendo a Lodo. Y como mencionamos antes del corte de mensajes institucionales, vamos a hablar del tema de la administración de propiedad horizontal. Doctor Hernando Elín, bienvenido. Gracias, aquí siempre a tu disposición y nuestros amables televidentes para compartir el conocimiento jurídico, absorber todas esas dudas que les surgen en el diario vivir, en ese comportamiento, en esa interacción con los demás conciudadanos. Bueno, como les estamos prometiendo, administración de propiedad horizontal. ¿Qué es eso? Pues tenemos que empezar por definir que la propiedad horizontal y esta se entiende como cuando varias personas dentro de un predio, un lote, hay un cerramiento, pero cada uno es propietario de ese espacio, pero al mismo tiempo comparten derechos sobre esa propiedad común. Los pasillos, la piscina, el sauna, el tour, el gimnasio, son todos copropietarios de esas zonas comunes, por eso se denomina propiedad horizontal. Y no es solo la torre de apartamentos, es también la parcelación, los condominios, los edificios de oficinas, el centro comercial. Todo esto son propiedades horizontales que tienen la regulación por la ley sobre cómo se debe administrar la copropiedad. Y ahí me hace usted como pie a esta pregunta y es cómo se administra positivamente una propiedad horizontal. Cuando se hace parte de una copropiedad por mandato de ley se debe tener un representante legal que es el administrador y una junta administradora y al mismo tiempo un comité de convivencia. Estas tres autoridades, entre comillas, se eligen a través de la asamblea ordinaria que se celebra cada año y de acuerdo a los estatutos de la copropiedad. El administrador es elegido dentro de esa asamblea por unos periodos determinados y se le asignan unas funciones, unas obligaciones y unas limitaciones. Lo mismo que el consejo de administración, se postulan lo que denominamos unas planchas, un grupo de ciudadanos que quieren hacer parte de esa administración. de esa copropiedad. Y el comité de convivencia es un grupo de ciudadanos también que se postulan dentro de la asamblea ordinaria y se les atribuyen unas funciones de tipo disciplinario, correctivo, para asegurar la pacífica convivencia. Cuando algún copropietario o un inquilino no cumple con las normas elementales sociales de convivencia y termina afectando los derechos de los demás que hacen parte de esa copropiedad. Doctor Hernando, ¿por qué no aprovecha para responder esa pregunta de nuestros televidentes? ¿Qué le escribieron esta semana? Si un administrador puede actuar a su libre amaño, dicho así, por lo menos así me lo escribió el televidente. No, todo representante legal, todo administrador tiene limitaciones. Sus procederes, sus acciones tienen que estar con apego a ese reglamento de propiedad horizontal. Cuando lo que va a decidir es manejo de tipo económico, la platica que se lleva de una bolsa común, producto del pago de las cuotas de administración, con mucha mayor razón ese administrador tiene que actuar con apego a lo que los estatutos le permiten. Y cuando se va a trascender con esas normas, se tiene que acudir entonces a esa junta administradora para que esa junta lo autorice o no, porque es que manejar plata ajena es muy delicado. Puede incluso ese administrador incurrir en delitos. Y el delito más común es el de la feculado, perdón, abuso de confianza y la falsedad. ¿Cómo cometen este tipo de conductas? Pues acuden a la falsificación de facturas o van donde un proveedor y le piden que le venda una escoba por 50 centavos, pero que se la facture por 50 pesos. Allí ya hay una falsedad en un documento privado y termina entonces apropiándose del dinero de manera ilícita que le ha sido dado en custodia en administración, no para que disponga de él y enriquezca su propio bolsillo. Doctor, entonces, ¿quién regula a sus administradores de esas propiedades horizontales? El consejo de administración es el veedor o supervisor del actuar de los administradores, porque si bien el administrador es el representante legal, es un empleado de la copropiedad, está sometido al reglamento y a ese consejo de administración que es el que le vigila qué está haciendo bien, qué está haciendo mal y si le reclama que actúe con diligencia, que cumpla con lo para lo cual fue contratado, porque muchos administradores se limitan simplemente a firmar lo que haga la secretaria, porque hay administraciones que tienen secretaria y no vigilan que realmente se esté administrando como se debe administrar. Son más de cuerpo presente, perdón, espíritu presente y cuerpo ausente, porque nunca van a la copropiedad y si van, van es simplemente a ejercer unos actos de autoritarismo que tampoco le está permitido. Un administrador es un ser humano que tiene que respetar la condición de ser humano y los cohabitantes de esa copropiedad, sean inquilinos o sean propietarios. Pero, en síntesis, quien ejerce vigilancia y control sobre los administradores es la Junta Administradora. Bueno, una última reflexión que le podamos dar a todos nuestros televidentes para ir cerrando. Pues cuando se va a designar un administrador en asamblea hay que vigilar, si ya viene siendo administrador, ¿cuál es el resultado de su gestión? Se le debe exigir un informe de gestión, ¿qué ha hecho por la copropiedad? ¿Cómo ha ejecutado el presupuesto de esa copropiedad? ¿Cómo le ha dado movilidad al cobro de las cuotas de administración de las personas que incurren en el Mora? Porque todo el mundo no paga oportunamente y hay gente que no paga oportunamente porque no tiene la capacidad, no tiene la disponibilidad y no necesariamente tiene que publicitar su nombre en las carteleras de entrada y salida de la copropiedad. Hay que invitar a ese ciudadano copropietario que incurre en la Mora al diálogo, a que justifique la Mora en el pago, brindarle la oportunidad de ponerse al orden del día. A esos administradores hay que vigilarlos en los excesos porque los excesos se cometen cuando actúan arbitrariamente en contra de los que hacen parte de la copropiedad, bien como inquilinos o bien como copropietarios. Y sobre todo, a ese administrador hay que exigirle idoneidad. No cualquiera puede administrar una copropiedad de 20, 30, 50 y como ahora, más de 100 apartamentos porque son 100 personas diferentes con diferentes personalidades, diferentes conflictos. Ser administrador es un acto de absoluta responsabilidad, pero es el copropietario a través de la Junta quien ejerce vigilancia sobre los administradores. Bueno, y la invitación que hacemos nosotros es para que nos escriban cuáles son esos temas que los inquietan, esos temas que ustedes quieren que tratemos aquí en Alodoc. Recuerden nuestro correo electrónico alodoc.telemedellin.tv y llegamos al final de esta emisión. Los esperamos en una próxima oportunidad. Hasta pronto. ¡Gracias!